Día 10 del juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos, se prevé que la Fiscalía presente a su último testigo o a sus últimos testigos la próxima semana y la defensa definirá si el exsecretario de Seguridad Pública rendirá testimonio en el juicio. Los detalles los tiene como todos los días el enviado especial de NMAS a la corte de Brooklyn, Ariel Muchazos. Ariel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Daniel, Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Hoy no hay audiencia, pero aquí está la crónica de lo que ocurrió ayer. En el décimo día del juicio a Genaro García Luna, el miércoles, comparecieron cuatro testigos de la Fiscalía. La funcionaria de Migración, que recibió la solicitud de naturalización de García Luna, dio testimonio de las respuestas del acusado en dicha solicitud. Un agente de aduanas y protección fronteriza se refirió a los registros de viajes aéreos de García Luna entre 2011 y 2022, que muestran que la mayor cantidad de vuelos se registró entre Ciudad de México y Miami. Un agente de la agencia antinarcóticos DEA, que participó en el arresto de García Luna en Estados Unidos en 2019, realizado por un total de cuatro agentes, dijo que tras detener a García Luna, lo llevaron a la oficina de la DEA en Dallas, Texas, para un interrogatorio, que por procedimiento debieron haber videograbado, lo que no hicieron por problemas técnicos del equipo. El miércoles, la Fiscalía anticipó en un documento dirigido al juez que pretende presentar evidencia de imágenes de las propiedades de García Luna adquiridas en México durante el periodo en el que era funcionario público y presuntamente recibía dinero del cártel de Sinaloa, así como evidencia de que el acusado tenía acceso a negocios con dinero en efectivo cuando era funcionario. Las evidencias incluyen fotografías de automóviles Mustang, motocicletas Harley Davidson, camionetas de lujo, obras de arte, armas de fuego y diversas propiedades inmobiliarias, así como una foto del acusado conduciendo un automóvil Lamborghini. Sin embargo, el juez consideró que solo será válido presentar aquellas fotos que muestren propiedades u objetos que la Fiscalía pueda probar que pertenecen a García Luna, por lo que en la audiencia la Fiscalía pudo exhibir únicamente fotografías de una casa de García Luna en el área de Cuernavaca, Morelos, obtenidas por el cuarto testigo, un agente especial de la Corte. Se espera que el testimonio de dicho agente, así como la presentación de otras evidencias, continúen el lunes. También se prevé que el lunes la Fiscalía presente a un testigo de alto perfil que podría ser el último de su parte y que la defensa de Finas y Genaro García Luna rendirá testimonio en el juicio. En la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn, Ariel Monsatzos, Enemás Ayer después de esta audiencia que fue muy corta, la defensa mandó una moción al juez. No sabemos qué contiene esa moción, pero es una moción para limitar el testimonio de alguien. Siendo que falta un testigo de la Fiscalía y que probablemente Genaro García Luna vaya a subir a testificar en su propia defensa, pues se entiende que lo más probable es que eso sea respecto a Genaro García Luna. Porque no quieren que la Fiscalía le haga preguntas respecto a algunos temas. No quieren tener allí a García Luna libre para que hable de todo lo que le pregunte la Fiscalía. Eso es lo que es más probable. Esa moción fue presentada y luego, una hora, dos horas después, la Corte ya respondió a esa moción, pero tampoco podemos verla porque las dos están selladas, tanto la moción como la respuesta. Entonces, la incógnita de si Genaro García Luna va a testificar en su propio juicio, puede ser el lunes o quizás el martes. Sigue en el aire, pero por lo menos tenemos ya alguna indicación de que podría ser más probable de lo que era ayer antes de esa moción y de esa respuesta. Daniel. Bueno, por lo pronto hoy no hay audiencia. Seguiría otra vez porque un miembro del jurado tenía un compromiso, un viaje. Ya había sucedido esto en jueves porque tenía boletos para ir a ver a los Knicks contra los Celtics en Boston. Los viernes Brian Kogan no hace audiencia. Para el martes se prevé que la Fiscalía termine con su presentación, por lo que empezaría la de la defensa. E inmediatamente después de que esto ocurra vendría el periodo de deliberación. Estamos al pendiente en un juicio mucho más corto de lo que se preveía por todo lo que tenemos hasta ahora. Podemos afirmar eso, ¿no, Ariel? Así es. Estamos al pendiente, pero sí es un juicio claramente más corto. Y las probabilidades de que esto se resuelva en las próximas dos semanas no son menores. Gracias y buenos días. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente para ti, Ariel. Gracias. Gracias.